¿Qué tal, ciencia jovenos? Pues el día de hoy estamos aquí en la Cámara Schmidt, en Tonantzincle, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Astrofísica y Electrónica. Vamos a conocer este telescopio tan importante, que se dedica actualmente con nuevos proyectos a monitorear asteroides cercanos a la Tierra. Vamos a conocerlo. ¿Qué tal, amigos de Ciencia Jovenos? El día de hoy estamos en la Cámara Schmidt, aquí en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, aquí en la ciudad de Puebla, en Tonantzincle. De hecho, vamos a estar conociendo un poco más sobre esta cámara tan interesante, que ya lleva 72 años de vida. Vamos a estar platicando con uno de los doctores que están más involucrados con los nuevos proyectos que se están realizando dentro de esta cámara. Entonces, vamos a aprovechar al máximo esta visita. ¿Qué tal, Ciencia Jovenosco? Ya estamos aquí con el doctor José Guichard, quien es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, precisamente del área de Astrofísica, a quien nos da muchísimo gusto tener aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Estamos en un lugar histórico aquí del INAOE, que es la Cámara Schmidt. El INAOE es un centro de investigación, es uno de los 27 centros CONACYT que hay en el país. Somos 27 centros repartidos en 40 y tantas ciudades, dedicados a todas las áreas del conocimiento. Dependemos del gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En particular, al área de la Astrofísica, la Óptica, la Electrónica, las Ciencias Computacionales, pues el INAOE es, digamos, el referente nacional. Bueno, los compañeros del CIO de Óptica dirían que no, ya hacen también muy buenas cosas de óptica. Pero digamos que el INAOE es uno de los más antiguos, tal vez es el centro CONACYT más antiguo, se fundó en 1971 como heredero del antiguo Observatorio Astrofísico Nacional de Tonacinta, de Luantón. El Luantón se fundó en 1942 y de hecho fue el primer centro de investigación que se fundó fuera de la Ciudad de México. Y con esta cámara, con este instrumento que llegó a México en 1944, se hicieron descubrimientos fundamentales para la astronomía del mundo. O sea, Luis Enrique Erro primero y luego, por supuesto, Guillermo Haro, que fue el sucesor de Luis Enrique Erro como director del Observatorio de Tonantzintla y después como fundador del INAOE, hicieron descubrimientos fundamentales para la astronomía de la época. ¿Y qué es lo que hace tan especial a esta cámara? De hecho, con esta cámara, es un telescopio que tomaba, que ahora tomaba fotos con placa fotográfica, ahora tomó imágenes con CCD de gran campo. Entonces, como su estructura óptica, digamos, es de tal manera que puede tomar fotos de grandes campos del cielo, el concepto de una cámara de smith, pues con ella se mapeó todo el cielo del norte en la época en que Guillermo Haro y sus colaboradores trabajaron con ella. En su momento era uno de los telescopios más importantes del mundo, ¿no? Y con ella se descubrieron galaxias azules, nebulosas planetarias, estrellas ráfaga, los famosísimos objetos Herbig-Aro, que fueron descubiertos aquí, en Tonantzintla, ¿no? Son nebulosidades asociadas a la formación de las estrellas, que fueron parte de aguas importantes de la astronomía, ¿no? Entonces, Haro y su gente hicieron descubrimientos fundamentales con esta cámara, que, como digo, pues puso a Tonantzintla y a México en la frontera de la astronomía del mundo. Con el tiempo, Tonantzintla y Cholula fueron creciendo mucho, Puebla, y las luces ya de estas ciudades ya fueron impidiendo que se trabajara ya para lo que estabas trabajando antes, ¿no? Que era observar el cielo profundo, ¿no? Pero, digamos, esta cámara funcionó de 1944 a 1994. O sea, fueron 50 años de observaciones importantísimas, que están registradas, están guardadas. Tenemos un acervo de más de 15 mil placas astronómicas, con todo el trabajo que se hizo, ¿no? De hecho, uno de los proyectos importantes del INAOE ha sido la digitalización de todas esas placas para su conservación. Las tenemos guardadas en un lugar especial, con temperatura adecuada y todo. Y ya se hizo la digitalización de todas esas placas astronómicas, ¿no? Ahora tenemos que trabajar en analizar un poco lo que pasa con ellas y, pues, reportar eso, ¿no? Pero ya está, ya el proceso de digitalización está terminado. Después, durante algún tiempo, esta cámara, pues, ya se fue relegando, se ha usado para temas de divulgación y docencia y todo eso, pero estuvo un poco olvidada. Hasta hace muy poco, hace dos años o tres, se retomó el trabajo con la cámara de Schmidt, se renovó completamente la óptica, se pulió el espejo, se repulió el espejo, bueno, se arruinizó, se cambió toda la electrónica, todo el control, y actualmente la estamos usando para un proyecto nuevo, un proyecto de monitoreo de asteroides. ¿Y por qué el proyecto de monitoreo de asteroides? ¿A raíz de qué surge? Surge a raíz de que, en 1999, 2000 más o menos, la ONU hizo una declaratoria, dentro de su declaratoria del milenio, uno de los puntos importantes que propuso fue el estudio, el fomento de las ciencias del espacio, de las ciencias espaciales, pero uno de los puntos que la ONU puso sobre la mesa fue el monitoreo de asteroides o de objetos cercanos a la Tierra que eventualmente podían interaccionar con la Tierra y darnos un susto, ¿no? Entonces, los famosos NEOS, Near Earth Objects, ¿no? Asteroides cercanos a la Tierra, objetos cercanos a la Tierra. Y entonces, se propuso la creación de redes internacionales de monitoreo de asteroides. Eso lo estoy diciendo muy rápido, pero llevó 15 años hacerlo, ¿no? De hecho, se crearon grupos de acción, grupos de trabajo para dar ideas o indicaciones y sugerencias a la ONU de cómo trabajar en esto. Y nosotros tenemos aquí, en el INAOE, o esperado, un centro regional de enseñanza de ciencia y tecnología del espacio, el de América Latina y el Caribe. Ahí la ONU también, desde los 90, impulsó la creación de centros regionales de enseñanza de ciencia y tecnología del espacio en países en desarrollo. Hay seis en todo el mundo, siete actualmente. Y en América Latina y el Caribe tiene dos campos. Uno está hospedado en Brasil, en el INPE, en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, y el otro está hospedado en el INAOE. Desde el 2002 lo tenemos hospedado en el INAOE. Este CRECTEAL, Centro Regional de Enseñanza y Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, un nombre muy largo. Se dedica a, se ha dedicado a lo largo de estos años a fomentar las ciencias del espacio hacia adentro, ¿no? Perfección remota, sistemas de información geográfica, física de la atmósfera, etc. Ambiente espacial, que en una de sus vertientes son los objetos que causa la Tierra. Enseñando, dando cursos a jóvenes de América Latina, del Caribe y de México, por supuesto. Entonces, de este trabajo, de esta simbiosis muy productiva entre el CRECTEAL y el INAOE, surgió, entre otras cosas, un nuevo posgrado, un posgrado en Ciencia y Tecnología del Espacio del INAOE. Y una de las áreas que cubre ese posgrado es, digamos, el ambiente espacial interplanetario, específicamente el monitoreo de asteroides. De ese trabajo que dijimos que hizo la ONU, junto con grupos de observadores internacionales, surgió una red internacional de monitoreo de asteroides, que se llama en inglés IAWAN, International Asteroid Warning Network. Y el INAOE es uno de los fundadores, de los primeros signatarios, digamos, de esta red internacional, junto con la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, la Agencia Espacial Europea, el Observatorio Austral Europeo, la ESO, la Academia de Ciencias de Rusia, a través del Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de ellos y el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea del Sur. Entonces, y el INAOE, ¿no? Entonces, fueron de los fundadores de IAWAN y desde el 2016 estamos trabajando ya en... Echamos a andar otra vez este telescopio, lo relanzamos, ¿no? Fue un gran instrumento para la astronomía del mundo y ahora está siendo un instrumento muy bueno para el monitoreo de estos asteroides, de estos objetos cercanos a la Tierra que eventualmente podrían transitar con ella. De asteroides tanto cercanos a la Tierra, que tienen órbitas alrededor del Sol, entre la Tierra y Marte o entre la Tierra y Venus, tanto como de los asteroides del cinturón principal que están entre Marte y Júpiter, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando ya en el último... Sobre todo en el último año ya, ya recopilando observaciones astronómicas de asteroides para su análisis y su monitoreo, ¿no? Y junto con también el telescopio que tenemos en Cananea, el INAOE tiene un telescopio grande en Cananea, bueno, grande para estándares latinoamericanos, ¿no? Es un telescopio de dos metros de diámetro. Es el más grande de México junto con el de San Pedro Martín, que está en la UNAM, ¿no? Y también con ese telescopio hemos hecho observaciones allá espectroscópicas, ¿no? De asteroides, ¿no? Entonces ya tenemos un banco más o menos... Más amplio. Más amplio. Y estamos trabajando en ello, ¿sí? Estamos... Ya los muchachos del posgrado este nuevo están haciendo tesis de maestría ya con estos datos que hemos sacado, tanto de la cámara de Schmitt como del telescopio de Cananea. Música Música Tenemos la fortuna de estar aquí con Guillermo Zerdán, quien está haciendo su maestría aquí en el INAOE y precisamente Guillermo está trabajando en un proyecto sobre asteroides. Efectivamente. ¿Por qué no nos cuentes un poquito sobre tu proyecto? Claro que sí. Bueno, bienvenidos. El trabajo de asteroides que hacemos en el telescopio de la cámara Schmitt es realizar observaciones de asteroides que ya conocemos, que conocemos perfectamente sus órbitas. No estamos descubriendo nada, pero estamos parametrizando estos asteroides. Lo primero que tenemos que hacer es observarlos y bueno, en el CCD o en la cámara, en la computadora, lo único que vemos es un punto que básicamente no se diferencia entre una estrella o una galaxia muy lejana de un asteroide, prácticamente se ven igual. Es gracias a que sabemos los parámetros orbitales que podemos saber, ok, este punto es el asteroide. Realizamos la observación de este asteroide tomándole fotografías durante toda la noche y posteriormente le damos un tratamiento. Por ejemplo, esta es una imagen donde podemos ver que todos los puntos son iguales, pero a la hora que corremos el programa podemos determinar cuál es el asteroide. Y bueno, una vez que sabemos cuál es el asteroide, por ejemplo, en este video podemos ver cómo traslapamos imágenes. Este videíto, por así decirlo, está hecho con imágenes de aproximadamente 4 o 5 horas donde podemos ver un punto que se está moviendo y justamente ese punto es el asteroide. Y si se fijan, no tiene gran relevancia. Una vez que tenemos este asteroide, el asteroide, aparte de que se está moviendo alrededor del sistema solar, también está girando. Cuando el asteroide tiene una cara o apunta una cara que refleja una gran cantidad del Sol hacia la Tierra, nosotros vemos que el brillo del asteroide crece. Y cuando gira y el asteroide nos muestra una cara pequeña, como la cantidad de luz también decrece, nosotros vemos que el brillo decrece. Entonces, nosotros a través de este software podemos ver cómo ese brillo va creciendo y va decreciendo. En esta gráfica podemos ver un crecimiento de un punto máximo donde nos marca aquí que subió una décima de una magnitud de brillo y el punto más bajo tiene punto 10 de magnitud, es decir, la variación es de punto 2 del brillo máximo al brillo mínimo. Realmente, esto no se nota a simple vista e incluso viendo los fotogramas tampoco se detecta. Es únicamente hasta hacer el análisis a través de este software y al hacer la comparación de este brillo del asteroide con estrellas de comparación que les llamamos que tienen un brillo uniforme. Entonces, si vemos que un objeto no cambia su brillo y vemos que otro objeto comienza a cambiar, bueno, podemos saber qué tanto está cambiando este objeto. Una vez que tenemos esta curva de luz y utilizando otras curvas de luz que por ejemplo aquí tenemos una base de datos que es internacional, todas las personas pueden acceder a ellos donde astrónomos de todo el mundo toman estas curvas de luz y las suben a internet podemos darle tratamiento matemático hasta llegar a un modelo tridimensional que en este el resultado de mi tesis en particular es realizar las observaciones, realizar las curvas de luz, darle tratamiento matemático con este software y poder llegar a una forma aproximada que hay que hacer notar que lo que estamos viendo no es el asteroide es un modelo aproximado tridimensional generado por matemáticas de cómo es el asteroide y para qué queremos saber todo esto bueno los asteroides a fin de cuentas fueron creados al mismo tiempo que nuestro sistema solar hay muchos de estos objetos que su composición no ha cambiado desde ese entonces entonces su composición física o mineralógica es muy similar a las condiciones que tenía el sistema solar cuando se estuvo formando también lo que nosotros conocemos como sistema solar llegó a una estabilidad es decir es como es ahorita gracias a una evolución y esta evolución de cómo se formó el sol cómo se formaron los planetas por qué los planetas rocosos están más cerca del sol y por qué los planetas gaseosos están más lejos del sol tiene que ver con esta evolución y como seres humanos como científicos queremos entender cómo es que fue formado esto y obtener toda esta información de cómo evolucionó el cinturón principal de asteroides que son los los asteroides que en lo particular estoy estudiando tienen que ver con esa evolución y por qué se comportan con eso y ahorita cuáles proyectos se vienen para la cámara porque supongo que están trabajando con eso pero quieren incluir nuevos claro tenemos este de los asteroides pero también participamos en una campaña internacional de monitoreo de cuasares o sea son galaxias muy brillantes muy energéticas que están muy lejos y junto con un grupo liderado por chinos y gente de Europa estamos trabajando también en determinar las curvas de luz y las características fotométricas de estos de estos pasares perfecto le agradecemos muchísimo por su tiempo no al contrario al contrario que bueno que están haciendo esto y para nosotros es un placer tenerlos aquí no este este telescopio junto con otros telescopios no tan grandes son muy útiles para el monitoreo de asteroides entonces es algo que hay que aprovechar es trabajo que estamos haciendo en México y que está a la par de las grandes potencias absolutamente o sea estamos a la par que cualquier compañero del mundo perfecto pues en Ciencias Jovenuscos ya lo saben si a ustedes les interesa este tema de astrofísica el INAOE es el mejor lugar para aprenderlo aquí en México entonces manténganse muy al pendiente vamos a estar trabajando con nuestros amigos del INAOE para tener más contenido para ustedes por supuesto y son bienvenidos aquí a veces que quieran pues bueno Ciencias Jovenuscos espero les haya gustado esta visita que hicimos a la cámara de Schmidt aquí en el INAOE acuérdense que este video es parte de una colaboración precisamente por el día del asteroide por lo cual les recomendamos vayan a ver el canal de nuestras amigas de Doble Rendija quienes van a estar presentando un video muy muy interesante sobre minería de asteroides y también de nuestros amigos de Astrofísicos en Acción quienes tienen un video sobre clasificación y familias de asteroides está de lo más interesante les vamos a dejar aquí los links para que puedan ir a ver los videos y también pues lo pueden acceder desde la lista de reproducción que está en la parte de abajo toda la información hasta la próxima Ciencias Jovenuscos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!